Bienvenidos al segmento de Vagando con PH, nos encontramos en Pena de Sal, estamos en el Seedcoming para que ustedes puedan disfrutar también con nosotros de esta diversión, vamos a ver superhéroes, vamos a ver magia y vamos a disfrutar de este impresionante destino, de este impresionante recorrido que ofrece únicamente El Salvador así que acompañen y entremos en este momento para que disfrutemos Gracias por ver el video 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 ¿Deditos? Se suscriben, dedito arriba Y lo comparten Para que conozcan más de nuestro país El Salvador Que tiene cosas maravillosas increíbles. Vénganse para acá y disfruten también con nosotros.